¿Qué es la Epístola de Santiago? Son escritores que no son las Epístolas de Pablo y no se le ha dado demasiada importancia a este escrito de la Biblia que como todos los escritos del Nuevo Testamento tienen una profundidad grande porque es palabra inspirada por Dios. Leo el capítulo 1, el versículo 1, con ese versículo será suficiente para el tiempo que tenemos hoy y luego iremos desarrollando la Epístola de acuerdo con un plan que nos permita estudiarla a lo largo del trimestre y también ser objeto de reflexión en los grupos de conexión. Dice así la palabra del Señor, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Lo primero que debo preguntarme al leer este versículo es ¿Quién es el escritor de la Epístola? Bueno, sencillo, es Santiago. Es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué Santiago es este? Porque en el Nuevo Testamento hay cinco personas que llevan este mismo nombre. La primera de ellas es el hijo de Matán, el padre de José, el esposo de María. Mateo capítulo 1, versículo 15 y siguientes. No tiene nada que ver con la posibilidad de escribir este epístola. Se menciona su nombre ahí, no se sabe nada más de él. Por tanto, descartamos esa referencia a Santiago. Quiero deciros que el nombre Santiago es el nombre que equivale a Jacobo. Santiago es la combinación de San Jacobo. Esa J en el idioma castellano antiguo y también en latín es una I. Por tanto, si decimos San Iacobo, terminamos diciendo Santiago. Ese es el nombre que aparece aquí. Pero en muchas versiones de la Biblia, en las más próximas al texto griego, en cuanto a literalidad de traducción, aquí leeríais Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, si el primero de los nombres, que es este pariente de José, el marido de María, hay que descartarlo, preguntémonos en segundo lugar si no será acaso este Santiago el hijo de Cebedeo. El hermano del apóstol Juan, aparece en Mateo capítulo 4, versículo 21. Fue llamado por el Señor junto al mar de Galilea y seleccionado junto con sus hermanos para formar parte de ese grupo de personas que se llama el grupo de los doce, que son los discípulos que siguieron a Jesús durante todo su ministerio. Ahora, este Santiago, juntamente con Juan y con Pedro, forman parte de un grupo muy especial dentro de los discípulos que se llama el círculo íntimo. No porque Cristo no tuviese la misma relación con los otros, sino porque Jesús escogió a tres de ellos para que estuviesen presentes en momentos especiales de su ministerio, por ejemplo, en el momento de la transfiguración. ¿Por qué estos tres, sino otros? Bueno, primero, porque Cristo quiso escoger esos tres. En segundo lugar, porque la ley establecía que en boca de dos o tres testigos consistiese todo negocio, es decir, pudiese acusarse, pudiese testificarse y fuese válida la acusación o el testimonio que se da. Cristo escogió a tres de aquellos para que ellos pudiesen testificar delante de, después de la ascensión de Cristo, testificar de aspectos del ministerio del Señor y fuese creíble el testimonio unánime de ellos. Ellos están presentes también, además de la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y están presentes más próximos al Señor en la agonía de Getsemaní. Este Santiago, el hijo de Cebedeo, tenía un carácter, esos dos hermanos, fundamente con Juan, tenía un carácter muy especial. Eran gente, yo diría, violenta de reacciones viscerales, de manera que el Señor les llamaba los hijos del trueno. Y ahí tenéis a un personaje como Juan el Apóstol o como este Santiago, seguramente, que, después de la muerte de Cristo, han cambiado totalmente de carácter y son, de una forma tranquila, semejantes al carácter del Señor Jesús. Ahora, este Santiago, el hijo de Cebedeo, el hermano de Juan, nos dice la Escritura que fue degollado por orden de Herodes, de Herodes, de Herodes Agripa, en el año, más o menos, en el año 44, y la muerte de este hombre está descrita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 2. Tradicionalmente, a este Santiago, el hijo de Cebedeo, el hermano de Juan, se le ha llamado Santiago el Mayor, para distinguirlo de otras personas con ese mismo nombre, Santiago o Jacobo. El segundo, este hombre, no pudo haber escrito la epístola, por una razón, porque fue degollado por Herodes en un tiempo anterior a la fecha que puede asignarse para la epístola de Santiago. El segundo personaje que lleva este nombre de Santiago es el hijo de Alfeo, y es otro de los doce apóstoles. Aparece en Mateo, capítulo 10, versículo 3, en Marcos, capítulo 3, versículo 18, en Lucas, capítulo 6, versículo 15, y en Hechos, capítulo 1, versículo 13. A este también se dice que Levi era hijo de Alfeo, por tanto, podría ser su hermano. No podemos entrar en esas distinciones y especulaciones de si el personaje es así o no, simplemente parémonos a pensar en el que tenía el nombre de Jacobo o el nombre de Santiago. A este se le llama Santiago el Menor. En contraste, o para distinguirlo de Santiago el Mayor, algunos piensan que se le llama Santiago el Menor por su estatura, otros dicen que se le llama Santiago el Menor por su juventud, pero sea lo que sea, este no puede ser tampoco el autor de esta carta por las mismas razones que se apuntan para el caso anterior. En tercer lugar, está el que es padre de Judas, no el Iscariote, y no se dice nada en relación con escritos ni con obra cristiana en el Nuevo Testamento, de manera que también tenemos que descartarlo como el autor de la epístola. Nos queda, por tanto, solamente uno, y este uno es Santiago, el hermano del Señor. Aparece en la lista de los hermanos de Jesús. Abramos un momento, Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él estaba hablando a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él, y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, y aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiero decir con eso que en ese texto que estamos mencionando de ese pasaje del Evangelio de Mateo, no hay duda ninguna que hay una referencia a la familia personal de Jesús. María y José tuvieron hijos después del nacimiento de Cristo, dice el texto del Evangelio, que no tuvieron relación matrimonial hasta que dio a luz a su hijo, pero después de esto es un matrimonio normal, corriente, y estos tienen hijos e hijas. Se habla de hermanos y de hermanas de Jesús. Por tanto, este hombre, Santiago, está en la relación de los hermanos del Señor. Miremos un momento Juan capítulo 7 y versículo 5. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Estos hermanos de Jesús dudaban de Cristo mismo, es decir, no creían que fuera el Mesías. Por tanto, Santiago, uno de los hermanos de Jesús, está incluido también dentro de esta observación que se hace en el Evangelio según Juan. Santiago, el hermano del Señor, es un personaje que pasa desconocido a lo largo de la vida ministerial de Jesucristo en los relatos del Evangelio, pero hay algo muy interesante en el Nuevo Testamento que lo vincula directamente con Jesús. Abrimos la carta de Pablo a los tesaronicenses, tesaronicenses, capítulo 15. Perdón, carta a los corintios. Tesaronicenses no tiene 15, ni tiene primera. Primera carta a los corintios, capítulo 15 y versículo 7. Un capítulo en donde se habla de aspectos de la resurrección de Cristo y de la aparición de Cristo a algunas personas y leemos ahí de esta manera. Primera carta a los corintios, capítulo 15 y versículo 7. Después de esto, se apareció a Jacobo, a Santiago y después a todos los apóstoles. De manera que, de una forma especial, el Señor apareció a uno de sus hermanos después de la resurrección. Este hombre, Santiago, estuvo involucrado con los creyentes en la iglesia que se funda en Jerusalén y, indudablemente, es un hombre destacado en el liderazgo de esa iglesia. En Hechos, capítulo 12, versículo 2, se puede apreciar de una forma clara. Capítulo 12 del libro de Hechos, versículo 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para matarla y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y este se menciona ahí en la relación de personas que ya están en la iglesia de Jerusalén, pero Santiago era uno de los líderes de esa iglesia y se le llama una de las columnas de la iglesia. Notad que en la iglesia de Jerusalén, por eso leí el versículo de Hechos, capítulo 12, versículo primero, se muere a espada Jacobo, el hermano de Juan. No podía ser el escritor de la carta, pero de Jacobo, Santiago, el autor de la carta, se le menciona como uno de los grandes, en el sentido de espiritualidad, de liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y llamo ahora vuestra atención a un texto que lo menciona en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y notad cuál era la relación o la aceptación de Santiago, el autor de la carta, el hermano de Jesús, en la iglesia primitiva. Capítulo 1 de la carta a los Gálatas, versículo 18 y 19. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén a visitar a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Capítulo 2 de esa misma carta, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. De manera que Jacobo, este Santiago, Cefas, Pedro y Juan, eran considerados como columnas, es decir, como líderes principales, importantes, en la iglesia de Jerusalén. Si leéis con calma el libro de Hechos, notaréis que con toda probabilidad Santiago, el hermano del Señor, era pastor en la iglesia de Jerusalén y tomó parte muy importante en el concilio de Jerusalén, primer concilio de la iglesia, en donde se dilucidó si los gentiles tenían que guardar la ley o no. Ahí está el personaje, la figura importante, destacable de este autor de la epístola que estamos considerando. En cierta medida, notáis que en Galatas 1.19 se le llama apóstol. No encontré a otros apóstoles sino a, y menciona el apóstol Pablo a Santiago, el hermano del Señor. Ahora, apóstol en el sentido no de apóstol como los doce, sino de una persona que es enviada a ministerio, que ministra a pleno tiempo, con toda seguridad, en la iglesia de Jerusalén y que es enviado también a enseñar el evangelio y a predicar en otros lugares. La tradición última coloca a este hombre como un hombre de notorio testimonio en la ciudad de Jerusalén y se dice que cuando él fue instado por los enemigos de Cristo a que no hablase de Jesús, él se negó a hacerlo y comenzó a predicar de Cristo en el entorno del templo y desde allí fue tirado abajo, derribado de la muralla del templo abajo y no murió en el mismo instante de caer, sobrevivió lo suficiente para orar por su nación y murió finalmente a consecuencia de un golpe de garrote que le propinó una de las personas que estaban allí que eran sus enemigos. Esto lo dice la tradición histórica, no está en la Biblia, no es inspirado por Dios. Ahora, cuando voy a la epístola me encuentro evidencias internas de que el autor de la carta es Santiago, el hermano del Señor. Se le llama siervo de Jesucristo y por la forma de escribir se nota que es un judío que conoce perfectamente aspectos de la ley de Dios que tiene que hablar y habla de los que tienen operando o los que ofrecen justicia y se vanaglorían de ella pero su vida no es consecuente con la fe que profesan y cosas por el estilo que dan a entender que este hombre es el mismo que conociendo bien la escritura y conociendo al pueblo de Israel bien esto escribe esta epístola que tiene un entorno enormemente de proyección o de pensamiento muy propio de los judíos. Posiblemente esta es una de las evidencias internas de que necesariamente tiene que ser una persona como Santiago, el hermano del Señor, el que escribe esta carta. Ahora, este personaje, líder de la Iglesia de Jerusalén, considerado como una de las tres columnas, considerado también como apóstol, escribe a alguien, a quien, notad el versículo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. No hay duda ninguna que Santiago, debido a las persecuciones, muchos de los creyentes de la Iglesia de Jerusalén tuvieron que salir, abandonaron su ciudad y se extendieron por el mundo. Recordáis que algunos llegaron incluso hasta Antioquía. A este conjunto de personas, Santiago escribe, algunos alegorizan un poco este versículo y dice que estas doce tribus tienen que ver con todos los creyentes en el mundo. Yo voy a hacer una aplicación, pero no una interpretación. La interpretación del texto, es claro, está dirigida a las tribus de Israel que están en la dispersión, dispersos por el mundo. Pero no hay duda ninguna también que podemos tomarla nosotros como un escrito dirigido a la Iglesia en el tiempo presente, porque nosotros estamos también esparcidos por el mundo. Pertenecemos al pueblo de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo y estamos transitando a lo largo de la experiencia de vida actual, camino de ese lugar que Cristo prepara para nosotros. Por tanto, estamos dispersos y somos del pueblo de Dios. Y Santiago escribe a creyentes sin distinción de clase alguna, porque todos los que creen en Cristo forman parte del pueblo de Dios, no solamente los que proceden de las tribus de Israel. Ahora, el escrito es un escrito que para fecharlo debe ser establecida esa fecha antes del año 48 o sobre el año 48. Por supuesto, mucho antes del año 70, porque no se menciona para nada ningún aspecto que tenga que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Es difícil establecer un tema general de la epístola. La división que hemos hecho tiene que ver con una forma de separar los párrafos de la carta para aplicarlos al estudio que queremos realizar de edificación, de problemas que deben ser resueltos, de advertencias que deben ser escuchadas para la vida cotidiana. El tema general que se descubre es la fe que opera, la fe que actúa. Y esto nos permite enlazarlo de una forma muy clara con los temas que hemos dado en el último trimestre. Una fe sencilla, una fe sincera, una fe genuina. El apóstol dice aquí, el escritor de la epístola, dice que la fe que no obra es muerte en sí mismo. Por tanto, las obras que produce la fe no salvan, pero son la evidencia de que la fe que salva se manifiesta en obras que tenemos que ir considerando a medida que estudiemos los temas. Estos aspectos de la carta se establecen en el desglose que están en las notas y que iremos haciendo e iremos desarrollando durante el tiempo que la estudiemos. De manera que hoy tenemos la introducción de la epístola que estamos terminando ya. En segundo tema será la sabiduría en las pruebas, el tercero las pruebas y las tentaciones, luego no sólo conocer sino vivir el problema de la acepción de personas, la dificultad de la fe muerta, el poder de las palabras, las dos clases de sabiduría, discordias, gracia y retorno, la incertidumbre de la vida, el trato a los que sirven al Señor y la paciencia y la oración. Creo que son temas admirables, desafiantes que con la ayuda del Señor iremos desarrollando a lo largo de este trimestre. Ahora, se aprecia que la fe del creyente es una fe firmemente anclada en Cristo que permite no solamente hablar de Cristo, definir a Cristo, sino especialmente vivir a Cristo en el poder del Espíritu. Yo quisiera hacer una reflexión brevísima para terminar este estudio de hoy. En primer lugar, la fe transforma la vida de un hombre que antes dudaba de Jesús. Voy a repetirlo. He dicho al principio en la introducción que este hombre dudaba de Cristo, no creían, sus hermanos no creían en él. Y de pronto la fe surge y este que dudaba de Cristo se hace, se vincula a Cristo como su siervo, su esclavo. La fe transforma la vida del que profesa esa fe en Jesús. Por tanto, se aprecia que es como la continuación de una fe sencilla que estudiamos en el trimestre anterior y la fe que transforma a la vida del hombre que antes dudaba es la fe que nos permite a cada uno de nosotros llegar a una conclusión, entender y asumir la necesidad de amar la palabra como expresión de amor a Jesús. Yo creo en Cristo y amo a Cristo naturalmente que sí. ¿Cómo puedo demostrarlo? Bueno, no solamente hablando de quién es Cristo y dando testimonio de lo que fue para mí, sino obedeciendo su palabra. Y el Señor me dice que todo aquel que me ama mi palabra honrará o obedecerá mis mandamientos. Lo podéis encontrar en Juan capítulo 14 y versículo 15. De manera que vamos a entrar en el estudio de esta epístola y vamos a acercarnos al contenido de la misma. Quiero recomendaros que para poder estudiar cualquier parte de la Biblia es necesario leerla. Podéis tomar la carta, no es grande, es una carta relativamente corta y hacer la lectura de todo el conjunto de la epístola. Aunque es una epístola, realmente es como si un pastor estuviera predicando un sermón. No hay unos temas definidos como se utilizan en los apartados de las cartas epistolares del Nuevo Testamento. Es como si Santiago subiera al púlpito de nuestra iglesia y dijera ¿tenéis fe? Vamos a demostrarla con el estilo de vida que cada uno de nosotros lleva. Que el Señor nos permita la bendición de acercarnos a la carta sin prejuicio ninguno, con una disposición sincera de decir al Señor lo que tenemos que decir siempre en el estudio de la palabra. Habla tu siervo, oye, que el Señor añada su bendición. ¡Gracias!